La ermita de Prince se encuentra en Cudillero, a dos kilómetros del mar, y cuenta con suelos de madera y paredes de piedra a la vista. Este establecimiento alberga una amplia terraza con una zona de comedor al aire libre. Sus alojamientos disponen de chimenea, televisión y lavadora y presentan unos interiores de estilo rústico con paredes coloridas y vistas al jardín. La cocina está completamente equipada con cafetera y lavavajillas. También hay una zona de juegos infantil interior y exterior. Este establecimiento se halla a 4 kilómetros de la playa de Guicarros de Concha de Artero y a unos 15 minutos en coche de la playa del Silencio. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com